Boris Izaguirre y Cristina Fernández conducirán el especial de RTVE por el Orgullo Ligby Más e Inés Hernández estará dentro de la carroza de RTVE. RTVE ha querido aprovechar el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Ligby Más, para dar a conocer toda su cobertura ya que por primera vez en su historia retransmitirá la manifestación estatal del sábado 9 de julio, y contará con su propia carroza dedicada a Eurovisión y el Benidorm Fest. RTVE se volcará con una programación especial, bajo la etiqueta Almohadilla Orgullo Ligby, de carácter lúdico y reivindicativo, que recorrerá en estas dos semanas todos los canales de RTVE, y culminará el sábado 9 con la retransmisión de la gran manifestación del Orgullo de Madrid. RTVE contará por primera vez con su propia carroza en la manifestación convocada en Madrid el sábado 9 de julio por el Orgullo 2022. Un espectacular set móvil que llenará de fiesta, y música el desfile entre Atocha y Colón, inspirado en los grandes eventos musicales de este año, Eurovisión y el primer Benidorm Fest, y con la gran protagonista de ambos, Sanel. Saca tu Orgullo, la retransmisión del desfile y la manifestación. Y es que por primera vez en su historia, RTVE emitirá en directo la manifestación del Orgullo de Madrid, el evento festivo y reivindicativo más grande de Europa. Lo hará dentro del especial Saca tu Orgullo, que comenzará a las 19 horas en la 1, y continuará a partir de las 21 horas en la 2. También podrá seguirse en RTVE Play. Boris Izaguirre y Cristina Fernández serán los encargados de presentar el especial desde un set junto al Museo del Prado. Ambos se encargarán de ir dando paso a un equipo de seis reporteros formado por Miriam Moreno, Sergio Recio, Clara Rivas, Mario Montero y Cecilia Revuelta. Por su parte, Inés Hernando ofrecerá otro punto de vista desde la carroza de RTVE. Y Sanel será la madrina de un programa lleno de invitados. 21 cámaras y las mejores imágenes de dron harán que no nos perdamos ni un detalle de la manifestación del Orgullo. Toda la actualidad y los protagonistas del Orgullo en TV y RN. El Orgullo 2022 y sus implicaciones festivas, sociales y políticas ocuparán gran parte de los telediarios, Canal 24 Horas, informativos y boletines de RN, y el portal RTVE Noticias, con especial atención a los actos más destacados, como la marcha de Madrid del día 9 y la carroza de RTVE, en la que estará la periodista Rosa Frasquet para informar en telediarios y Canal 24H. Los programas de actualidad no se perderán la cita, como Corazón, con una entrevista a Conchita Burst, y las historias de los famosos que reivindican su libertad sexual. Personalidades y reivindicaciones de las que estarán también pendientes otros espacios como la hora de la 1, España Directo, de P a Pa, tarde lo que tarde, por tres razones, documentos RNE o no es un día cualquiera, que el sábado 9 hará un especial desde el set de retransmisión de RTVE en el Desfile del Orgullo. Y del 6 al 9 de julio, las redes de RTVE transmitirán los eventos más destacamos del Orgullo de Madrid, el pregón del miércoles desde la plaza de Pedro Cerolo, la carrera de tacones del jueves en la calle Pelayo, la marcha del día 9 o todo lo que ocurra en Almohadilla la carroza que quieres. Cine, documentales y teatro. A lo largo de estas semanas habrá una programación especial en todos los canales, que refuerza el compromiso de RTVE con la igualdad de derechos y la visibilización de la diversidad. Este miércoles 29 de junio, a las 22 horas, la 2 es teatro ofrece Yo soy el que soy, adaptación televisiva de la obra que cuenta la historia de superación y tolerancia del violinista hispano-coreano Aaron Lee, nacido en Madrid y criado en el seno de una familia muy tradicional. A continuación, en Documaster, La memoria homosexual, seguido del corto Yo soy una niña. El sábado 2 de julio, la noche temática estrenará Identidad sexual, La represión, y el domingo 3, versión española se unirá a la semana del orgullo con la película La vida de Adele. En la 1, el sábado 9 a las 22 se emitirá la multipremiada Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Y el domingo 10, la película de la semana será Rocketman, biopic de Elton John. El cine relacionado con el colectivo LVMAS cobra protagonismo en RTVE Play, que ha estrenado la película Salir del Ropero, y reúne una completa colección de cintas como Tierra firma, Azul y no tan rosa, La vida de Adele o Barcelona, Noche de verano. Además, este martes 28, ofrece un maratón en streaming de más de 12 horas con series como Ser o no Ser, documentales como Nosotros somos o Después de Samuel, y películas como Retrato de una mujer en llamas. RTVE Cataluña emitirá un especial Orgull. Este sábado. RTVE Cataluña ofrecerá la gala Orgull. Desde el Molino de Barcelona, el sábado 2, por donde desfilarán personalidades del mundo de la música, el cine y la televisión. Presentada por Tania Sarrias y Luc Loren, se emitirá a partir de las 23 y 35 horas en La 1 en Cataluña y en RTVE Play. En el programa participarán la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, las actrices Itziar Castro y Melanie Olivares, el cineasta Ventura Pons, los músicos Blas Cantoy y Alba Reche, la presentadora Ares Tessido, el diseñador Juana Bellanera y la periodista e influencer Daniela Requena. Además, contará con las actuaciones de Blas Cantoy y la Dilla rusa.